Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una review de una carta IF que salió el día de hoy, es este señor Leon Goretzka Es una carta que es bastante interesante, de los mejores que salieron esta semana yo creo, es una carta que tiene todo arriba de 81, se une al Gullet Gank con todas las stats arriba de 81 Lo más bajo pues son triple 81 en ritmo tiro y pase, tiene elevado medio en niveles de esfuerzo, está bien para un MS Box to Box, para pivote defensivo no porque A mi me parece que un pivote defensivo si no tiene alto en defensa va a sufrir, un 89 de estatura, buena estatura, pie preferido derecho, 3 de movimientos hábiles, 4 de pie débil, por ahí las skills ojalá tuviera 4 pero pues no es el caso Encontramos unas stats de ritmo balanceadas, 84 de aceleración, 79 de sprint, un tiro bueno con un puzillamiento de ataque de 86, un tiro largo 85 y remate 82 con fuerza de tiro 82 Para un MC la verdad está muy bien ese tiro, un pase también bastante completo, visión 87, pase corto 89, pase largo 84 y efecto 81 que es lo que más se requiere en el MC porque centro y tiro libre pues es bastante circunstancial Así que el pase está muy bien, no creo que tengas ninguna carencia y recordemos que este es un jugador que mide 189 y tiene 80 de regate y 73 de balance, son stats incluso diría un poco altas para la estatura O sea realmente son stats buenas de regate, reacciones 91, control de balón 89, regate 86 y con postura 86, muy buenas stats en regate también En defensa puede que para ser un box to box, puede que las stats de defensa no paren ser las mejores porque tiene buenas intercepciones y cabeceo con 83 de intercepciones y 86 de cabeceo Pero la percepción es algo baja y combinado con que no tiene alto en defensa el posicionamiento defensivo yo creo que no va a ser el mejor Pero pues tenemos entendido que es un box to box y tal vez requiere un poco más el tema ofensivo, ¿no? Entradas 83 y barrida 79, salto 81, está bien porque es un jugador alto, no ocupa tanto salto para ganar balones aéreos Energía 86, fuerza 86, de agresividad 84, muy buenas stats de físico también ¿Qué estilo de química le colocaría a este jugador? Le colocaría definitivamente sombra para potenciar la defensa y el ritmo lo máximo posible a esta carta En rasgos encontramos usar barridas y tiro largo Es una carta que aparentemente puede, puede llegar a ser una carta muy top Aún es muy temprano para decir el precio de la carta si puede o no estar cara Igual lo voy a mencionar al final un poco de ese tema Pero pues es una carta que todos sabemos que es el primer de que salen los SIF y está por 150 mil monedas Ya estamos aquí en el apartado pues de los clips y tal, vamos a hablar un poco más del jugador Tengo que decir que es una carta sorprendente, realmente me sorprendió mucho Si se notan las stars in game reflejadas todas, si tengo que decir que yo le pondría sombra 100% Sobre todo por el tema defensivo, voy a desplayarme un poco más en todo esto Es una carta que por 140 mil, 170 mil en play, 140 mil en Xbox me parece un regalo lo tengo que decir Está muy barata porque si tiene un rendimiento muy alto Simplemente una desventaja que para mi estilo de juego en lo personal si es una desventaja Pero a ustedes yo creo que no les puede afectar a todos Que es el hecho de que tengan 3 de skills Si se quisiera sobre todo un jugador de este tipo, box to box, sobre todo con corte ofensivo Que tuviera 4 como mínimo, pero los 3 a veces genera un poco de carencias El posicionamiento defensivo también es una desventaja Realmente el alto en ataque se nota como les mencionaba En defensa se posiciona muy adelante y tienes que bajarlo manualmente en la mayoría de ocasiones Aún así, no defiende mal Porque realmente el tema de intercepciones, robos de balón y tal, no es mala carta Es no destacado, es una carta cumplidora Pero el tema del posicionamiento si es bastante malo Yo creo que esta carta si tienes que acompañarla de un MCD más defensivo, más puro Que te robe más balón Y este pues soltarlo un poco más goresca como más funciona Es soltarlo como ven en los clips, tiene muy buen pase filtrado Muy buena llegada ofensiva Es un jugador que siempre se te presenta para un pase de apoyo hacia atrás Para un disparo largo, una segunda jugada, siempre va a estar goresca ahí Y eso te da muchos puntos, muchas victorias en FUT Champions, en partidos importantes Porque te da segundas jugadas que otros MCD no te dan También tengo que decir que su presencia en el campo es muy bestia Es uno de esos jugadores estilo... Ojo, no quiero decir que es tan bueno como este jugador Pero es estilo Gurit Vieira Incluso lo mismo que SIE tiene eso Bruno Fernández, por ejemplo Jugadores con presencia O sea que en el campo se nota que está ahí el jugador Y siempre lo va a estar notando constantemente Se involucra mucho en el juego Es de los jugadores molestos incluso, ¿no? Para el rival Porque siempre, siempre están ahí y se nota Porque es un jugador alto Es un jugador... No es un toro físicamente, pero es fuerte realmente Buena zancada Siempre se nota que está ahí el jugador Y sobre todo en la media cancha Eso es algo que me gusta bastante Porque pues se hace notar en la cancha Otra cosa es que es meta Es realmente un jugador meta Esta carta sí puedo decir que es meta Es un MC Box2Box Que este año se usa mucho Que sean altos, delgados, pero fuertes a la vez O sea, con buena fuerza, pero delgados Que no sean gordos Y que tengan unas citas muy balanceadas Que este jugador las tiene Así que en este tema realmente Goresca Sí es una carta muy meta Que entra muy bien en el tema competitivo Sobre todo es el Leaf Pero yo creo que el Headliner debe romperla toda Porque tiene dos puntos más de media Ese es como comentario del Headliner En links encontramos links también bastante interesantes De esta carta Porque como saben Pues hay Totis en el Bayern Hay bastantes cartas buenas en el Bayern Que tiene a Wateng Y tal Se le pueden hacer ahí unas híbridas Muy buenas Y es una carta fácil de incorporar En equipos muy top Es un jugador extremadamente completo Es un jugador que quitando el tema del posicionamiento Y de las skills Que las skills pueden ser mucho de mi gusto Pero eso ya está de cada quien Es una carta que no tiene desventajas realmente Hay ciertos puntos en los que no es top Pero no tiene una desventaja clara O sea, no tiene desventajas Más que el posicionamiento para el tema defensivo Pero es una carta, por decirlo así De cierta manera Perfecta Sin llegar a ser extremadamente buena en ciertas cosas Como el ritmo podría ser mejor obviamente El tiro tal vez podría ser mejor Pero realmente es una carta que aún así Es una carta que no tiene desventaja Algunas stats que tú digas Ah, y aquí está la carencia absoluta de esta carta No, no la tiene Es una carta que por el precio yo recomiendo honestamente Como vemos aquí en las calificaciones Le pongo un global de 9.5 Porque le falta para mí el 4 de skills Y el alto en defensa para ser 10 Si tuviera eso le pongo 10 Tal vez el headliner que es un poco mejor Le pongas 10 ya Pero le falta eso para mí, un puntito El ritmo es 8.5 Porque lo sentí más rápido que por ejemplo Mi Firmino Que yo tengo Firmino Freeze Lo sentí más rápido Pero bastante más rápido Pero no llega a ser la velocidad de un 9 Hay ciertos jugadores que senten más rápidos Tipo Rich James Por ejemplo Bruno Fernández Yo lo sentí un poco más rápido Pero eso no es una carta que tiene buen ritmo Tiro 8 Es un tiro que es muy bueno en todos los aspectos No llega a ser la definición más brutal del universo Pero es una definición que cualquier jugada que tengas con él No va a dudar en anotarla Ustedes como vieron en los clips Tiene tiros de larga distancia Media distancia, corta distancia Tal vez el tema penales pueda ser lo más carencito de este jugador Pero pues siempre es lo más manual Pase 9 No tengo pase brutal Con un montón de efecto Pero tengo pase fuerte y al pie Que es lo importante Pase entre líneas Es muy bueno Triangulazos El tema efecto para mí Yo siento que puede ser un poco engañoso Pero aún así para todo Lo demás que no sea triangulazos Es muy buena esta carta Regate 8 Por la estatura evidentemente no puede ser un regate más alto Aparte no tiene 4 skills Que las skills siempre ayudan a sentirse más ágil Por eso llega a 8 Pero es un 8 bastante sólido Un 8 que no va a tener ninguna desventaja para moverlo Ya tengas mala conexión Lo que tengas es una carta que te va a cumplir perfectamente en eso En defensa le pongo 8 Por el tema posicionamiento Realmente posicionamiento no me gustó Pero en el tema intercepciones Capacidad física para robar varón cuerpo a cuerpo Y choque va muy bien Simplemente es por el tema del posicionamiento Que no llega al 9 o 10 Físico 9.5 El .5 le falta porque Hay jugadores más fuertes Si hay jugadores más fuertes Estilo Pues si Soko, Lukaku y tal Pero esta carta de todas maneras Es brutalmente fuerte Se siente muy fuerte En game Me sorprendió su fuerza Y aparte La altura por arriba gana todo Es muy bueno por arriba Alto Buen salto Buen cabeceo Gana muchas manos por arriba Calidad presión de 9 Es una carta muy sólida Una carta que está en el meta Tiene buenos links Es muy buena carta Por 150 mil monedas Es un precio bastante barato En el tema links Podemos hacer ahí un equipo Con Davis Douglas Costa Que son cartas muy buenas también Que están en el meta Tal vez Douglas Costa Ya no es lo más meta del mundo Pero sigue siendo una carta muy buena Así que por ahí te pasa una híbrida Y alternativas Veo a este Neo House Que es una carta un poco similar Que es bastante balanceada Del todo Pero este Neo House Tiene un físico un poquito peor Y me parece que es mejor Goresca honestamente En el tema llegada todavía Y el ritmo Lo sentí un poco mejor En Goresca Esta es mi opinión del jugador Si lo recomiendo Si lo recomiendo Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten si no se pierdan más videos No olviden escribirme Twitter, Twitch e Instagram Que están en mi descripción Y hasta la próxima ¡Goresca! ¡Goresca!